hola qué tal mis queridos amigos bienvenidos a este su canal novela y series turcas en español si aún no te has suscrito te invito a que te suscribas y que actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas de ninguno de nuestros contenidos comencemos bueno mis queridos amigos todos están esperando el gran final de esta hermosa teleserie turca se encarga pimi como hemos visto en los últimos capítulos la serie en verdad va muy bien excepto por lo que pasó en la empresa en capítulos anteriores pudimos ver que había quebrado la empresa de cercan y denis quería aprovecharse de la situación y cercan eligió a su familia por encima de todo y es que cercan al hacer esta acción ha protegido a su familia y pues eda al ver que cercan de verdad había cambiado decidió darle una segunda oportunidad pues cercan es el padre de su hija y pues sería conveniente de que los dos criaran a kiraz juntos otra escena que en realidad a mí me encantó fue cuando eda le dice cercan de que está embarazada la cara de cercan cuando eda le confiesa que está embarazada los cuidados que tiene para con eda todos esos son momentos muy felices hemos vivido a través de esta serie pero todos se preguntan si eda al final morirá algunos quizás lo preguntan porque quizás piensan que tanta alegría es como para esperar un final trágico entonces les respondo soy de las pocas personas que piensan que si la protagonista muere es decir eda muere ya la serie no tiene sentido por lo que en algunas series hemos visto que uno de los protagonistas muere después de tanta felicidad pero yo pienso que hay muchas cosas que faltan por resolver faltan unos que otros acontecimientos creo que en estos últimos capítulos todo puede suceder vendrán muchas sorpresas pero yo quisiera ver sus opiniones en los comentarios de este tema bueno mis queridos amigos hasta aquí ha llegado el análisis si aún no te has suscrito te invito a que te suscribas y que actives la campanita de notificaciones gracias por el apoyo que dios me los bendiga mucho